Bueno, buenos días desde Austria ¿Qué? 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 Está feliz la coneja Hola, buenos días, André Está conduciendo No, pues hoy es... ¿Qué día está? Hoy es vacaciones Estoy un poco perdida en los días Juaves, ¿no? Sí, porque ayer hemos llegado Bueno, pues ya llevamos nuestro segundo día en Austria De vacaciones Con la familia, estamos descansados El día de hoy un poco mejor ¿Y nos vamos de paseo al centro de Linn? No Bueno, a otra ciudad Cerca de aquí Los Alpes austriacos, creo Es una montaña Donde hay montañas, aquí hay colinas La zona de las colinas Sí, aquí hay mucha montaña Pero vamos a ir a un pueblo, digamos Sí, yo tampoco sé muchos detalles Pero a ver, seguro que vamos a comer algo rico por ahí Sí Pasar el tiempo a pasear un poco Eso va a ser interesante No se muevan de este video O de este vlog Viajero Vamos a conocer nosotros también, no lo sabemos Sí, nosotros no conocemos mucho Austria porque hasta ahora hemos venido dos veces pero no hemos tenido tanto tiempo de pasear así con los niños Hemos ido uno que otro lugar alguna vez El año pasado pues André tenía muchas ocupaciones Estamos yendo también con la familia de mi cuñado, los niños, la esposa, estamos en grupo Bueno pues Roxana dijo que íbamos a buscar una ciudad Ella hizo el plan de noche y entonces vamos a seguir Ella está organizando el tour Y lo bueno que estamos descansando Y lo bueno que es que estamos descansados, ya comidos, comimos algo por la mañana Si nos da hambre eso de las 2, 3 de la tarde pues ya es como que no estamos tan hambrientos Estamos bien Hemos desayunado fuerte Bueno, los grandes desayunamos siempre con los niños Hay que darles, he preparado yo unos sándwiches para tener preparado por si es que no comen Porque a veces en la calle ni siquiera las patatas fritas quieren comer Así que yo preparo unos sándwiches, un piqueo, pepino, tomate y esas cosas que les gustan a ellos Nada pues súper preparados para pasar bien Hasta luego Seguida Vamos a ver Y Lapiras Tengo que ir a las patatas rengas Ángel Para la lluvia Tengo que ir a la lluvia Y Tengo que ir a la lluvia Que caras Una lluvia Tengo que ir a la lluvia Quim Gracias por ver el video. 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 840 metros. No, ponte ahí con papi. Andrei. Mami, ven, dame la mano, dame la mano. Ok, espero que papi. Papi. No, ponte ahí con papi. No, ponte ahí. No, ponte ahí. No, ponte ahí con papi. Diviértete. Diviértete. No, ponte ahí. No, ponte ahí. No, ponte ahí. No, ponte ahí. No, ponte ahí con papi. No, ponte ahí con papi. No, ponte ahí con papi. No, ponte ahí. Cuidado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vota, vota, vota! ¡Ay, qué bonita! ¡Ya! ¡Tu helado! ¡Wow! Están comiendo helado Me les dieron el único helado que tienen No tienen más tipo de helado Estoy feliz El helado junto al helado junto a las montañas Estoy esperando con Noah con los primos, los tíos a visitar la mina de sal La mina de sal yo también he estado pero es como... y a 8 grados está ahora mismo por lo que leí dura 90 90 minutos y no sé igual tardan un poco más por los niños ¿Me invitaste a la mina? ¡Mmm! ¡Qué rico! Se va a derretir Ten cuidado ¡Mmm! Creo que en total pagamos 66 euros por el circuito de... de subida podíamos recorrer más pero con las niñas es difícil y en la mina de sal no me han dejado entrar con las niñas pero prefiero que no porque hace frío les hemos traído chaquetas y una gato yo creo que si nos va a pasar un poco frío pero bueno no me cansé de ver los videos está hermoso el fondo ahí es una terraza en medio de las montañas es una terraza en medio de las montañas arrasarante nosotros ya comimos para el helado y para beber también se puede y ahí están miren hemos encontrado una exposición de huesitos no estos son mineros o... huesitos de mineros supuestamente encontrados por el arqueólogo en video mira y tienen oro ven vamos a ver por acá no te salgas Emma eh tienen oro mira wow materiales de trabajo y materiales de oro así encontraron parece encontraron al minero con todas estas cosas es una tumba y se sabe que antes no lo encontraban a ver hay vicio luego luego ahora me pongo a subir un poco con las niñas porque estoy dando vueltas porque ya viene papá y miren hemos estado por ahí en el restaurante en el mirador y ahora vamos a ver si viene papá seguro que les falta media hora por ahí de recorrido esto sí que es una aventura en Naomi fui con Naomi aquí comiéndole helado nada unos metros más allá tampoco hemos subido tanto pero es como un pequeño recorrido por las antiguas minas vamos a ver una una cabaña que hay por ahí una casita parece interesante hay más gente subiendo pero no vamos a ir tan rápido no quiero estar muy lejos cuando llegue André miren qué hermoso parece que estoy en el en Suiza entre las montañas con Heidi asi así se divierta en ellas vamos Naomi encontraste una fuente de agua una fontana de agua Creo que es agua de la montaña Así que se puede beber Por lo menos en Rumania se puede beber No dice nada Todo está en alemán Dice Naomi que es frío Yo no puedo subir, a ver por aquí Vamos a subir con el carrito Veniendo hasta aquí Pero no quiero soltar a la baby Porque se me escapa de los brazos Quiero hacer lo que quiera ella Vamos a estar frío Mira, ya, pero No te metas mucho que te hacen forma ¡Guau! ¡Guau! ¡Noah! ¡Noah! ¡Hola! Ahí terminé ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡No te llevas a subir! ¡Ja, ja, ja! Ahí salió el chucutrenes Sí, por allá los hemos visto en la estación Y luego han tenido que subir así Y ya termina el paseo Aquí empezaba Y termina aquí también Hemos llegado a tiempo Hemos subido todo Esos como mil metros creo No, 750 hemos subido Desde allá hasta aquí con Naomi Menos mal que no se quejó mucho Estuvo jugando muy bien con el agua Pero ahora ya no quiso más Y justo salió Papá De la ruta Así que feliz Ya no resistes más, ¿no? Espera que venga papá Chucuta Chucuta dice Ahí viene papi, ¿ya? Papi Ahí también Lindo, lindo, lindo Lindo día El cielo despejado Menos mal que no llueve Mañana quizás no llueve Así que aprovechamos hoy ¡Ay, mamá! ¡Ay, está margadita! Se van a buscar a su padre Después de trabajar en la mina ¡Ja, ja, ja! Naomi, ten cuidado Ten cuidado ¡Ay, mamá! Eso, eso Agárrate bien ¡Ay, mamá! ¡Vamos! Ven aquí la mano ¡Utsa! ¡Yii! ¡No me caí! ¡No te caíste, rama! ¡Tadá, hongo! El pueblo Oh, es turiaco parece No era chino, era austriaco ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué decía Andrei? Está lloviendo Con el espacio Un poquito gris ¡Ah! Vamos a ir Alberg Montaña Esta ciudad de Mahars Y se hicieron una copia de la ciudad Una copia de la ciudad De aquí En esa parte de la China Será? Y ahora ¿Qué son los casos normales? Cuidado que vienen los kits En el auto Y este plan Allá Esto es una real Turística Ciudad Vamos, mamá Ya serán las Sí, son las 7 y 9 Entonces exactamente De la noche Es como un poblancí antiguo Todo de madera Bonito, bonito Naomi, mira Ese es un castillo ¿Ves? Ahí hay un castillo Mira Es un castillo Allá Eso de allá ¿Lo ves? Un castillo De una princesa Vamos Vamos pues ¿Qué? ¿Es agua? Esta es la tubería Vamos ¿Qué, hija? ¿Qué es ahí? Un pez Dos palos, mi amor Ven, ni piedras Ven Vamos con papá ¿Todo está en el castillo? ¿Mamá ¿Todo está en el castillo? Allá Mira, es el blanco de ella Castillo Y allá también ¿Dónde? Allá hay más cosas Mira, por donde está papá Tenemos que ir Bueno, a esto le llamo La foto familiar Cuando Espero que te colaboren Tres niños inquietos Uno enfadado Porque no quiere caminar La otra no sé por dónde quiere andar Y la mediana Pues ayudando Como siempre, mami Miren, amigos Que les traigo Un viaje Muy, muy bonito Hasta 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 Cascada Ya encontré No entramos al museo No, entramos al museo Porque está cerrado ya Pero miren que lindo Acaso Una indumentaria Parece a las películas antiguas Eso es Que bonita No hay Qué bonita Es Es Hacente Sígueme a mí No, pues no muevas. No muevas tanto. ¿Cómo estás? Vamos, Noah. Ok. No, se los dejo, Noah. No lo muevas. Bye. Bye. Vamos. ¿Se terminó el día, papá? ¡Suscríbete al canal!